¡Wuido! Sembilen, Bembelen A la, a la, 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 la Oye, rumbero, te traigo mi guaguancó Directamente de Cuba, con todo mi corazón Quiero dedicarle esta canción a ese recurso natural A esa bendición, al agua Que todos necesitamos, todos queremos Y a la cual todos tenemos derecho Agua, pa' los rumberos, pa' los rumberos, pa' el maría Agua, pa' los rumberos, pa' los rumberos, pa' el maría El agua cae del cielo, como una bendición El agua siempre es sagrada para toda religión El agua es derecho humano Sin ella no hay salvación Del agua nace la vida Agua, pa' mi guaguancó, te digo Agua, pa' los rumberos, pa' los rumberos, pa' el maría Agua, pa' los rumberos, pa' los rumberos, pa' los rumberos, pa' el maría El agua rompe la roca, donde brota el manantial Si es dulce viene del río, si es al agua está en el mar Del agua nacimos todos, y al agua regresarás Y es que agua le deseo, a toda la humanidad, te digo Agua, pa' los rumberos, pa' los rumberos, pa' los rumberos, pa' el maría Agua, pa' los rumberos, pa' los rumberos, pa' el maría Agua, pa' los rumberos, agüita yo quiero Agua, pa' los rumberos, mira pa' Malanga y pa' Choquinto Y para todos los rumberos, pa' los rumberos, pa' Sania y Selena Que están en los cielos, agua, pa' los rumberos, pa' los rumberos Oye, que esto sale un rato, güey Y ahora le canto a la reina del mar Agua para Yemaya Pa' que proteja a los cubanos que se van Agua para Yemaya Y que con la esperanza un futuro vaya a buscar Agua para Yemaya Yemaya, Acesú, Acesú, Yemaya Agua para Yemaya Agua para Yemaya Agua para Mayaya Como dice mi abuela Agua, pa' no romper Agüita, agüita yo quiero Agua, pa' los rumberos Agua ¡Suscríbete al canal!